Hola vitaminas, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu y como pudieron ver en el título del vídeo, el día de hoy les traigo una reseña y es de un libro muy muy especial para mí, que como saben hubo un sorteo en el canal, hubo una lectura conjunta, hicimos un hangout y estoy hablando nada más y nada menos de la historia interminable de Mijael Enzo. Ya saben que Mijael Enzo es uno de mis autores favoritos de todo el mundo, de todos los tiempos del universo universal, así que el día de hoy les quiero platicar un poquito de esta historia. Si no han visto el hangout se los voy a dejar en el link de la cajita de descripción. Lamentablemente tuvimos que hacerlo en el canal de Tan, de Tan Medi, porque hubo hoy unas fallas técnicas que no pudimos hacerlo en mi canal y amablemente Tan me prestó su canal para que pudiéramos hacer el hangout ahí. Y pues les voy a dejar como les digo el link en la cajita de descripción para que si no lo han visto pasen a verlo. Me gustó mucho como quedó, estoy muy agradecida con Carla, con Fer, con Tan por haberme acompañado en esta lectura conjunta. Desafortunadamente Gaby y Adri no pudieron estar, pero también muchísimas gracias a ellas. Y pues sin más preámbulos, si quieren saber más o menos de qué se trata este libro, pues sigan viendo. Bueno, pues la historia interminable nos cuenta, por así decirlo, dos historias. Todo comienza cuando en el mundo real está un niño que se llama Bastian Baltazar Vox. Va camino a la escuela y está siendo acechado por unos niños que le están haciendo bullying. Es un día lluvioso y él va camino a la escuela y entonces no sabe cómo librarse de estos niños malos. Así que lo que se le ocurre es meterse a una librería, a una biblioteca que está por ahí cerca de donde él anda. Y ahí descubre a un señor que es el encargado de la librería que está ahí leyendo plácidamente un libro. El cual le llama muchísimo la atención a Bastian en cuanto lo ve y realmente no sabe por qué. Entonces en un momento de descuido del señor de la librería, Bastian roba el libro y sale corriendo. Entonces entra en un dilema de ¿qué hago? O sea, si me voy a mi casa me va a cachar mi papá. Si me voy a la escuela me van a molestar los matones. ¿Qué hago? Entonces lo que se le ocurre a Bastian es irse a la escuela, pero se va al desván. Donde él sabe que nunca lo van a buscar ahí, que nunca lo van a molestar y que él va a poder leer a gusto. Y pasar todo el día de escuela ahí. Y así es como lo hace. Va al desván de la escuela y se mete ahí, se acomoda ahí unas colchonetas abandonadas y todo. Se pone una mantita y empieza a leer el libro que es La Historia Interminable, el libro que robó. Y La Historia Interminable nos cuenta la historia de un mundo que se llama fantasía, que está en un peligro muy grave. Porque su emperatriz, su reina, por así decirlo, la emperatriz infantil, está muy, muy, muy enferma. Entonces todos los doctores de todo el país de fantasía están yendo a ver si pueden ayudarla, si la pueden curar. Y nadie sabe qué es lo que le pasa a la emperatriz infantil. Y como ella se está muriendo, fantasía se está muriendo junto con ella. Entonces empiezan a llegar mensajeros de todo, de todo fantasía, a decirle a la emperatriz infantil que una nada está acabando con todo. Es decir, esa nada está llegando y como avanza, todo lo que había desaparece. Entonces están todos muy angustiados, muy preocupados y van hacia la emperatriz infantil para pedirle alguna solución. Lo que no saben es que esto es debido a que la emperatriz infantil está tan enferma que se está muriendo y fantasía se está destruyendo. Entonces la emperatriz infantil manda a Cairon, un minotauro, a buscar a Trejo. Atrejo es un niño que vive en una aldea, es un niño de piel verde y es su primer día como cazador, ya cuando se va a recibir como hombre en su tribu. Y Cairon va rápidamente a buscarlo para entregarle la alha. La alha es el símbolo del emperatriz infantil que es dos serpientes mordiéndose la cola mutuamente. Y él tiene que entregarle la alha porque eso le da el poder de hacer las cosas en nombre de la emperatriz infantil. Y la búsqueda de Atrejo consiste en ir precisamente, y valga la redundancia, en buscar la cura de la enfermedad de la emperatriz infantil. Ya no les digo más, va a llegar un momento en que la historia de Bastien, como la historia de fantasía, la historia de Interminable, se van a mezclar y va a ser una explosión para su imaginación. Les juro que se les van a volar los sesos de tanta, tanta cosa que puede uno imaginar con este libro. Es un libro que está lleno de enseñanzas, lleno de sabiduría. Y yo personalmente no considero que sea tanto un libro infantil porque tiene demasiada información, está demasiado cargado de mensajes ocultos o como decía tal, mensajes entre líneas. Que, es decir, sí lo puede leer un niño y va a ser muy entretenido tal vez para él, pero si ya lo lees de adulto lo vas a comprender muy distinto. Esta es la segunda vez que yo lo leo y fue una experiencia completamente diferente para mí. Vi de una manera muy distinta las situaciones, los personajes, pero sin duda alguna se lo recomiendo muchísimo. Vale muchísimo la pena. Es un libro grande que, por ejemplo, no sé, depende mucho de las personas. Puede que lo leas rapidísimo o puede que te tome un buen tiempo, pero definitivamente te voy a dejar algo aquí, algo adentro, una enseñanza, una frase, un recuerdo. Es un libro muy bonito que todos pueden leer, niños, adultos, viejos, quien sea. Anímense a leerlo. Denle una oportunidad al autor porque ya saben, al menos para mí, mi hija, el ende jamás me ha defraudado. Y, pues sí, es por eso que les recomiendo mucho leer La Historia Interminable. Hay una adaptación cinematográfica que se hizo en 1984. Por aquí les voy a dejar una imagen. Personalmente yo nunca he visto esa película y no me apetece verla, no tengo ganas de verla. Aparte de que Mijael Ende, en ese entonces aún vivo, quedó muy decepcionado de esa adaptación, no le gustó para nada, le siguieron dos películas más, que son la segunda parte y la tercera parte. Y, como les comento, yo nunca las he visto y no sé si algún día lo haga, tal vez, ¿por qué no? También hay varias series de televisión que están inspiradas en esta historia. Una se llama The NeverEnding Story, creo. Pues hay varias adaptaciones, ya sea en cine o en televisión. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Ya sé que los tenía súper abandonados, les pido una disculpa por eso, pero ya estoy de regreso. Y, pues sí, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser paciente y haberme esperado. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido, te invito a que te suscribas. Y, pues no se olviden de darme un like si les gustó el video y de comentar. Y, pues eso ha sido todo por mi parte, cuídense mucho. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Bye.